Podríamos hacer una cosa para empezar, más o menos para saber aquí que la gente, como muchos de los que están hoy con nosotros, son familiares de pacientes o pacientes mismos, podríamos un poco así para romper el hielo, levantando la mano, para no hablar, en las reacciones, hay una mano o un corazón, lo que queráis, ¿cuántos de vosotros tenéis alguna alteración genética en vuestro tumor? Yo creo que así nos hacemos un poco una idea, o levantan la mano así los que tengáis, sí, 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 los que veo yo, yo no los veo a todos, ¿tú qué los ves a todos? Vale, pues mira, a ver, sí, a todos, a todas tampoco los veo. Pero bueno, veo bastantes manos levantadas, ¿eh? Sí, a ver, te cuento. La gran mayoría somos de la red de biomarkadores, seguramente la gran mayoría tenemos EGCR, Aleca y Ros. Vale, bueno, pues está bien, muy bien, vale, perfecto, genial, muy bien. Vale, y para, si queréis quitar la mano, en reacciones también está la opción de bajar la mano, para que podáis tener la opción a preguntar otra vez si queréis, ¿no? Y que no se os confunda la primera mano con que siempre tenéis... Exacto, perdón, la mano levantada. Sí. Vale, bueno, pues si queréis empezamos con las preguntas que yo tengo, ¿vale? A ver, por ejemplo, no sé si tú tienes conocimiento de ello, Noemí. ¿En qué hospitales públicos se aplica la técnica TIL? ¿En qué consiste y en qué fase está el ensayo clínico? A ver, la técnica TIL es, o la modificación de los TILs, esto es una técnica que lo que hace es, así, de forma muy general, es coger linfocitos de un paciente, tus linfocitos, los extraen, que se llama aferesis, y de alguna forma los modifican para volverlos a introducir al paciente. Es como si fuese un tratamiento TILs, son tumor infiltrating lymphocytes, o sea, los linfocitos infiltrantes de tumores, ¿no? Entonces, la idea un poco es potenciar a tu sistema inmunológico para que ataque el tumor. El gran paradigma o la cosa que no sabemos los oncólogos o que estamos intentando descubrir es porque hay tumores que son más fantasma para el sistema inmunológico y hay otros tumores en los cuales el sistema inmunológico los ataca y los puede controlar. Pensad que todos en nuestro proceso de vida tenemos células que en algún momento pueden llegar a ser cancerosas. Entonces, nuestro sistema inmunológico está preparado para identificar estas células con potencial canceroso y destruirlo. Pero llega algún momento en que se cansa el sistema inmunológico, no las identifica, no las destruye, entonces cuando aparece el cáncer. Entonces, un poco la idea es volver a poner ese sistema inmunológico que identifique el tumor. Entonces, lo que se hace con la técnica TILs es, hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Pero una de ellas es, se coge el tumor, un trozo de tumor, se machaca, se extrae células tumorales, luego se cogen linfocitos del paciente, que esto es muy fácil, es hacer una férisis, sacar sangre, extraer los linfocitos, se separan de los glóbulos rojos, se cogen solo los glóbulos, los linfocitos, los glóbulos linfocitarios, las células linfocitarias, y se exponen a este tumor, a estos antígenos. Con la idea de que estos linfocitos, al estar solo en contacto con el tumor, pues identifican al tumor. Entonces, los que se identifican los linfocitos que están más activos contra ese tumor, luego se expanden, que esto se puede hacer con máquinas, es decir, se hace duplicar estos linfocitos, y luego se vuelven a introducir al mismo paciente. Esta es la idea. Entonces, esto en qué fase está, esto es como una inmunización activa que se llama, ¿no? Una inmunización activa porque es tus propios linfocitos que los vuelves a introducir. Entonces, esto está en fase experimental. Por ejemplo, nosotros, es decir, no hay una terapia, esto creo que el único tumor en el cual hubo una probación fue en próstata. Pero tampoco no es una estrategia que se esté haciendo mucho. Entonces, en cáncer de pulmón solo está en estrategia, o sea, dentro de ensayo clínico, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el clínico hay un equipo, sabéis, bueno, no sé, sabéis, os sonará ahí en el Hospital Clínico de Barcelona, es uno de los hospitales que han desarrollado más todas las estrategias de modificación de los linfocitos de alguna manera. Y hay un equipo bastante bueno que se llama, que es el líder, se llama el doctor Manel Joan, que es el jefe de inmunología del servicio de oncología. Y ellos están haciendo, tienen un proyecto muy en colaboración con el gobierno local y con la comunidad autónoma y también con varias compañías para el desarrollo de estas tecnologías y el desarrollo también de las tecnologías tipo CART. Que si quieres hablamos luego, no es lo mismo, pero es similar, es modificar los linfocitos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el clínico, en colaboración con la de SEUS, estamos haciendo un ensayo clínico con esta técnica de los TILS para un tipo de cáncer de pulmón que no es el que tenéis aquí todos, que es el cáncer de pulmón de célula pequeña. O sea, es un tipo, entonces lo que hacemos es esto, pero es dentro de ensayo clínico, es un ensayo clínico pequeño de unos 40 pacientes, creo. Es una idea de miramos a ver si se ve señal de eficacia de que esto funcione para después poder ir a una demostración de que esto realmente, pues en un estudio más grande, que es lo que llamamos los estudios fase 3, que es donde allí ponemos 100 pacientes con TIL, 100 pacientes sin TIL y miramos, comparamos y realmente decimos si esta tecnología funciona. Esta tecnología tiene, o sea, si tú lo piensas, biológicamente tiene mucho sentido, porque es como estimular los linfocitos contra tu propio tumor, sacando un trozo de tumor y estimulando a los linfocitos que lo ataquen. La cosa es que cuando haces esta estrategia de TIL, no eliges qué tipo de células del tumor son las que realmente estimulan a los linfocitos, porque no todas las células tumorales tienen la misma capacidad de estimular a los linfocitos. Por ejemplo, como muchos de vosotros tenéis tumores, sois no fumadores y tenéis tumores que tienen alteraciones genéticas muy específicas, estas alteraciones genéticas como la EGFR y el ALP, son alteraciones genéticas que tienen muy poca capacidad de estimular a los linfocitos. Yo las llamo fantasmas porque son muy puras, allí no tienes muchas alteraciones genéticas, tienes una sola. Entonces, cuanto más puro es el tumor, menos sucio, de alguna manera de decirlo, y entonces el tumor tiene menor capacidad de expresarlas, de identificarlos. Entonces, claro, tú por ejemplo coges, mi opinión personal, si tú por ejemplo coges un tumor de un paciente con ALK, por ejemplo, con EGFR, lo extraes y lo expones a los linfocitos, probablemente la capacidad de estos linfocitos por mucho que los expandas va a ser inferior porque el tumor realmente no tiene estas alteraciones que hacen que el sistema inmunitario lo reconozca. Entonces, yo para mí creo que es una estrategia que tiene potencial, pero que se tendrá que seleccionar mucho en qué tipo de tumor se investiga, se explora, porque puede ser que según el tipo de tumor de base no tenga el mismo resultado. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros que es en célula, cáncer de pulmón de célula pequeña, esto es muy distinto con ALK, esto es el típico de tumor de una persona muy fumadora que entonces está muy sucio, tiene muchas alteraciones. Entonces, ahora mismo que yo tenga en mente los estudios que se están haciendo con esto, con técnica tilde, es en pacientes que sobre todo que tienen ya evidencia de que son tumores inmunogénicos. Muy bien, bueno, qué explicación más buena, no de mí, la verdad. Sí, entiende. Bueno, si no me paráis. Luego hay otra estrategia que es distinta, que es la de los cats. Sí. Esto es distinto, esto no es tils. Esto es, yo creo que esto es el futuro de la oncología, pero esto está hasta en fases de crecimiento, de expansión. Esto es como los tils, pero modificar genéticamente un linfocito para que ataque el tumor. Es decir, esto es sacarte tus linfocitos, hacer ingeniería genética con CRISP, que es cortas partes de los genes de tus linfocitos y les añades una secuencia que específicamente hace que este linfocito, o sea, es como, bueno, es ciencia ficción, ¿no? Es como reeducar al linfocito para que identifique el tumor. Entonces, los extraen, los modifican genéticamente, se vuelven a poner dentro del paciente para que ataque la enfermedad. Esto, claro, tiene, es tan tan bueno, imaginaros, es tan tan bueno y tan efectivo que esto se ha empezado a hacer en tumores líquidos, en leucemias, leucemias tipo B, que, o sea, la curación es del 95-98%, o sea, destruyen todos los linfocitos B, pero destruyen tanto que pensar que el paciente se queda arrasado de linfocitos B. O sea, te quedas sin un linfocito, o sea, es como, o sea, los linfocitos estos, a ver, porque la leucemia es una enfermedad de los linfocitos, y entonces ponen linfocitos que atacan esos linfocitos que son tumorales. Entonces, es tan brutal que desaparece todo. Claro, para hacer una cosa así, tienes que tener muy claro qué es lo que está atacando el linfocito. Porque muchos de los tumores que tenéis vosotros, por ejemplo, el EGFR, el EGFR, tú no puedes poner un linfocito que destruya todo el EGFR de una persona, porque esto sería mortal. ¿Por qué? Porque el EGFR es un gen que cuando induce enfermedad está alterado, pero todo es el gen de crecimiento epidérmico, o sea, es un gen que es necesario para el crecimiento de las células, para el crecimiento de la piel, para el crecimiento del pelo, para el crecimiento de las córneas. Claro, si tú pones allí un caballo de Troya que te destruye todas las células que llevan EGFR, esto es mortal, ¿no? Entonces, ahora mismo el desarrollo está en esto. Para los tumores sólidos es cómo identificamos una característica de los tumores sólidos, pero que sea solo específica del tumor sólido. Para que cuando el linfocito lo ataque, destruya solo el tumor, pero no destruya otras partes del cuerpo que son vitales para todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora es esto, por eso los CAR se han desarrollado muy fácilmente en tumores líquidos, en linfomas, porque los tumores de la sangre tienen genes muy específicos, son muy característicos, tienen un receptor único, una alteración única solo en las células tumorales, y en este sentido ha sido más fácil. Pero bueno, es un primer paso, o sea que yo creo que es importante y que, bueno, que poco a poco se está desarrollando todo y que potencial tiene muchísimo. Y esto también se está haciendo en el hospital clínico, se está investigando en, están buscando estas alteraciones específicas en cáncer de mamá, pero está a nivel de laboratorio, es decir, aún no ha pasado ni a proyecto clínico. Hola, buenas. Hola. Buenas. Hola. Buenas. Tengo, hay alguien que ha levantado la mano, Juan Carlos. Sí, soy yo. Hay que, digamos que hay que seleccionar para no matar a todos los linfocitos. Claro, es que una de las cosas importantes es el biomarcador. El biomarcador para, o sea, cuando tú haces cualquier tipo de terapia, es saber qué es lo que quieres destruir, saber qué quieres atacarse, saber dónde quieres ir. Entonces, los tratamientos estos dirigidos que estamos haciendo para las mutaciones de GFR, para las mutaciones de AL, son bastante específicas, pero son tratamientos que lo que hacen es, como si dijésemos, entran dentro de la célula, ¿vale? Y destruyen, o sea, lo que hacen es bloquear la señal de esa célula alterada. ¿Sí? O sea, la célula, entran dentro de la célula, se unen allí donde la célula tiene esta alteración, son estructuras que se han hecho tridimensionales, se linkan allí, se unen, la célula queda bloqueada y muere. Esto es como funcionan los inhibidores en general. Claro, las tecnologías estas de CARTE y de linfocitos es distinto. Bueno, allí el linfocito destruye toda la célula y se tiene que unir a una señal que esté fuera de la célula, no entra dentro, o sea, se tiene que unirse fuera. Para eso necesitas que la célula tenga algún tipo de antena específica donde se pueda unir al linfocito. Esa es un poco la diferencia. Doctora, una pregunta. ¿Cómo se llama esta técnica? CARTE? CARTE. CARTE y CELL. Es Chris, bueno, ahora no me acuerdo, C-A-R-T, C-A-R-T. Sí, CARTE. C-A-R-T. T. Lo voy a poner en el WhatsApp. T de, ¿T de qué? T de... De Tomás. De Tomás. Sí, es CARTE. Exacto. Le puse el CARTE. Y TILS es T-I-L-S. TILS, ok. ¿Y qué significaba el TILS? TILS es Tumor Infiltrated Lymphocytes. Gracias. Muy bien, no sé si alguien ha levantado la mano. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat, Noemí. Sí. Bueno, como está aquí, pues la voy a comentar. Buenas tardes a todos. Me gustaría preguntar qué opinión le merece la quimioterapia metronómica y si se aplica regularmente en sanidad pública. Asimismo, me gustaría saber por qué, cuando te dicen el tipo de cáncer que padeces, no te dicen el fenotipo metabólico del mismo. Vale, asumo que estamos hablando de cáncer de pulmón, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí que estamos hablando de cáncer de pulmón, sí, sí. A ver, sí, dice que sí, Blanca. A ver, metronómico significa continuo en pautas, ¿vale? Continuas, por ejemplo, semanales o tres días sí, tres días no. Metronómico significa continuo, ¿no? Entonces, la estrategia de quimioterapia metronómica es una estrategia que se utilizaba bastante antes y ahora ha pasado un poquito al desuso. Más que nada, porque el valor de la quimioterapia cada vez ha ido, ha estado más condicionada, más en segundo plano, hemos ido más a la inmuno, más a la terapia dirigida. Por ejemplo, el tratamiento con terapia dirigida, pues no deja de ser un tratamiento metronómico continuo, ¿no? Porque es un tratamiento que se hace constantemente. Si hablamos solo de quimioterapia, la quimioterapia metronómica en cáncer de pulmón la utilizamos solo cuando queremos que el paciente tenga una mejor tolerancia que la típica administración cada tres semanas. Por ejemplo, en lugar de dar carbotaxol en combinación de quimioterapia cada 21 días, que es lo que se da habitualmente, pues una terapia metronómica sería dar carbotaxol semanal a dosis más bajitas. Con esto lo que permitimos es que haya una mejor modulación de la toxicidad y puedes controlar mejor los efectos secundarios. Realmente no hay mucha evidencia de que la terapia metronómica sea mejor que la terapia administrada cada tres semanas. Por eso, de entrada, los oncólogos siempre preferimos administrar la terapia cada tres semanas o cada cuatro, cada cuando sea. ¿Por qué? Porque si no hay un beneficio en eficacia, hombre, no sé qué. Personalmente es mucho mejor al paciente venir una vez al mes que tener que venir cada semana a poner un tratamiento con una vía endovenosa. Si realmente nos sacas un beneficio en eficacia. En cuanto a lo que me preguntas de la sanidad pública, se puede dar, porque es un esquema que es exactamente muy similar al de cada tres semanas. El precio es el mismo y podemos darlo perfectamente. Y es una cosa que se selecciona mucho, ya te digo, según el tipo de paciente, la edad, el estado general. Y es como si dijésemos una variación del formato clásico de la quimioterapia. Pero generalmente los oncólogos lo hacemos más teniendo en cuenta el estado general del paciente más que por la efectividad. Otra cosa es la terapia metronómica cuando estás haciendo radioterapia. Si haces radioterapia a la vez, la quimio metronómica, pues un poco ayuda a esta administración semanal, permite que el paciente tolere mejor los efectos de la radioterapia y de la quimioterapia a la vez. Es una variación de la quimio estándar, pero en una forma de administración más continua. Muy bien, Noemí. Perfecto. Hay alguna pregunta en el chat, pero yo tengo aquí una y como has estado hablando de la técnica TIL, a lo mejor convendría, la contestamos de las que tenemos aquí en nuestro drive. Y luego, si acaso, pues pasamos también a las, porque he visto que Pilar ahí ha preguntado algo acerca de la técnica TIL. De la U, no. Y al, sí. Vale. A ver, mira, la pregunta esta es, ¿la técnica TIL podría funcionar con la mutación EGFR, dado que en estos pacientes la inmuno no es efectiva? Está en fase, es una muy buena pregunta. Está en fase de, solo de estudios. Aún no hay ningún estudio con TIL que hayas mostrado un claro, una clara señal de beneficio en pacientes que tengan drivers tipo ALK, EGFR. Mi opinión personal, mi opinión personal, repito, aquí hubieseis otro oncólogo, igual os diría. O sea, yo no ofrecería un TIL a un paciente con EGFR. Me daría un poco de miedo. Un TIL normal. ¿Por qué? Porque no estoy segura que exponiendo, o sea, de hecho, el tumor está en una persona con sus linfocitos dentro, están en contacto y poco lo atacan. Porque sabemos que los linfocitos a los tumores que tienen driver poco lo atacan. A mí me cuesta creer que sacando los linfocitos, exponiéndolos al tumor y haciéndolos proliferar, se pueda conseguir mucha mayor actividad que la que vemos habitualmente. Yo personalmente creo que tendrían que hacer estrategias añadidas a esto. Igual, una posibilidad sería explorar esto más añadir inmunoterapia. ¿Sabes qué? Añadir inmunoterapias inhibidores de PD-L1, de PD-L1, de PD-L1, la inmunoterapia que estamos haciendo, que lo que hace es ayudar aún más a los linfocitos a estimularse. Igual estrategias combinarias podrían ayudar, pero la estrategia pura de los TILs solo, a mí me parece que se queda un poco corta para los pacientes con tumores tipo driver. Muy bien, pues espero que hayamos contestado la pregunta. Vamos a la pregunta de Pilar, que está aquí en el chat. Dice, en el caso de la técnica CAR-T para LK, ¿no es a LK un oncogen en el que se altera y que no tiene uso ya en el resto del cuerpo? Ya lo entiendo por donde va, tiene toda razón. El ALK es, como el EGFR, es una alteración solo única del cáncer, o sea que no es hereditaria. Pero también se queda en el cuerpo. La mutación de EGFR y del ALK no está en todas tus células del cuerpo, son específicas del tumor. Entonces la pregunta es, si es solo del tumor, ¿por qué los CARs no pueden? Y es por lo que os he comentado antes, porque el CAR se tiene que unir fuera de la célula de la LK, no dentro, no va dentro como las terapias que os dan. Se tiene que unir fuera. Y para que se pueda unir el CAR, el linfocito, fuera de la célula, necesitas que la célula tenga antenas específicas para esa célula. Es decir, por ejemplo, el EGFR, lo que os he comentado, el EGFR, como el ALK, el EGFR, por ejemplo, hay receptores de EGFR en todas las células del cuerpo. Si tú haces un CAR que se une al ALK específico, el ALK, por ejemplo, está también expresado en células neuronales. Entonces, si tú das un CAR que se une a un receptor del ALK general, claro, esto puede inducir mucha toxicidad. Es el problema. O el problema, el reto, no lo quiero poner como un problema, el reto. El reto es cómo o identificar qué características específicas hay en la membrana de esas células tumorales con alteraciones para que haya una unión de estos soldados específicamente en las células tumorales. Pero tiene que ser algo que se vea fuera de la célula, no dentro de la célula. Por ejemplo, la alteración de ALK es una proteína alterada que está dentro de la célula. Entonces, claro, el CAR no entra dentro de la célula. El CAR se une fuera de la célula. Es un linfocito que lo que hace es unirse a un receptor de la célula. Y este es un poco el reto. Por eso, la tecnología CAR, por eso, está en fase de desarrollo en tumores sólidos. Porque el reto es este, es saber dónde la especificidad para la destrucción solo de la célula tumoral. En cambio, los linfomas B tienen un receptor que se llama X, tiene un número, que es solo único de las células, de los linfocitos tumorales que tienen ese linfoma. No hay en ningún sitio más. Entonces, te los destruyes todo. Y de hecho, cuando acaban de hacer el tratamiento, es como un trasplante. Les tienen que hacer un trasplante de médula ósea porque la destrucción es tan brutal. El paciente se queda sin linfocitos. Entonces, en este sentido, por eso ha sido mucho más rápido el desarrollo en las leucemias TEPO-B que no en los tumores sólidos. En los tumores sólidos, ahora se está mirando cómo podemos optimizar esto. Ya. Pilar tenía el micrófono encendido. Igual es que quiere comentar algo, ¿no? Pilar. Bueno, la verdad es que no. Me lo ha dejado bastante claro. Solo me quedaba, me estaba pensando una cosa y es que cuando escuchamos una charla al doctor Kiarle sobre la vacuna, él lo que decía es que la vacuna iba precisamente en ALK sobre un oncogen porque solo era ese oncogen. O sea, porque ese oncogen era único y no tenía actividad en el resto del cuerpo y por eso me había quedado yo con esa idea. De que en el resto del cuerpo no actuaba, no estaba activo. Y por eso pensé que podía tener esa diferencia con respecto al FGR que sí sabemos que está en la piel y en otras partes del cuerpo. A ver, tú lo que puedes hacer es coger tu tumor, romperlo a trocitos y las proteínas que están dentro de las células se salen y entonces de esto exponer tus linfocitos. Esta sería como una vacunación activa, o sea, sería poner tus caballos de troya y ayudarles poniendo las proteínas allí rotas del tumor, poniéndolos juntos para que se estimulen y lo ataquen, ¿vale? Esto es una vacuna, esto puede pasar, igual es esto lo que os estaban comentando. Esto lo puedes hacer, esto es una estrategia, esta es la estrategia que yo decía, que no sé hasta qué punto la proteína en sí es capaz de estimular tanto el sistema inmunológico. Esto sería hacer una vacunación, ¿no? Esto sería el término de vacuna. Una cosa es esto y otra cosa son los CARS. Los CARS es ingeniería genética, es modificar genéticamente un linfocito para que destruya la célula tumoral. Pero escucha, que yo te lo digo y esto es un mundo, ¿eh? Porque vamos, hay muchísimas cosas en desarrollo y muchas variantes de formatos para hacer vacunas, ¿no? Vacunación pasiva o activa para estimular más el sistema inmunitario, o sea, esto hay muchísimas cosas en desarrollo ahora mismo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues veo que el chat está funcionando bastante bien. Sí. Entonces, bueno, pues voy a, aunque tengo más preguntas aquí en la recámara, pero bueno, vamos a seguir a ver el chat, ¿vale? Bueno, pues mira, Lorena pregunta, dice que le gustaría saber si es común que se detecte con biomarcador GFR cuatro años después de que en la broncoscopia inicial no se detectase. Le diría a Lorena, Lorena, ¿la broncoscopia esta es nueva o es la que te habían hecho al principio? O sea, o te hicieron al principio y uno no se detectó y ahora te lo han vuelto a hacer y se ha detectado. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy la familiar, ¿vale? Soy la hija. Vale, sí. Sí. Y, uy, no se me ve ahora. Vale, la cuestión es que, bueno, mi madre ya hace casi cinco años que está en estadio cuatro y en la broncoscopia inicial, en la, bueno, según se detectó, yo me acuerdo perfectamente, porque, claro, yo en ese momento todavía no estaba puesta en el tema, no entendía nada y estaba un poco en shock, que se le miró si tenía los biomarcadores ALK y FFR. Y, de hecho, el oncólogo que nosotros estamos en Asturias con Emilio Esteban me llamó para decirme que lo sentía que no los tenía. Entonces, ahora, cuando ya no, el carboplatino y un ensayo clínico de Valle del Lebrón ya no funcionaban, él nos propuso hacer otra y aquí se ha detectado. Entonces, no sé si es muy común o fue por una mala praxis o es porque parte del tumor, no sé, lo tiene o no lo tiene, es que no puede estar en esa consulta y no sé, no lo tengo claro. O puede quitárselo el biomarcador. Oye, una opción, una opción sería decirle a Emilio, oye, Emilio, ¿qué da tu humor del principio? ¿Podemos volverlo a repetir? Ah, vale. A ver, a ver, mala praxis a veces es, puede pasar muchísimas cosas, Lorena, o sea, pero no es, todo esto son técnicas. Y detrás tienes a un biólogo, una técnica, un patólogo, o sea, hay un proceso detrás de la identificación de un biomarcador. Y no os imagináis el montón de variantes que hay. Por ejemplo, depende muchísimo si la biopsia que sacas hay suficientes células tumorales, ¿no? Y entonces tú, por ejemplo, nuestros biólogos dicen, si no tienes 100 células tumorales, yo no te lo miro. Porque si te digo que es negativo, puede ser que te esté dando un resultado erróneo. Prefiero decirte, no hay células tumorales, no te lo hago, que decirte es negativo y sea porque habían tan pocas células que no te lo he identificado. Entonces estas cosas a veces hacen que puedas tener, pues, cierto grado de lo que llamamos nosotros resultados falsos, negativos. Pues esto existe en medicina, ¿eh? Nos pasa, o sea, no es una cosa rara, ¿eh? Nos pasa mucho. Una opción sería, a ver, es raro que el tumor haya cambiado. Esto sería una opción. El tumor, al principio no lo tuviese y ahora lo tenga. Es raro, es raro. Con tumor cambia y sobre todo con estos drivers no es lo habitual, no es lo habitual. Pero una opción sería repetir. Yo lo que haría es decir al patólogo, oye, cógeme la muestra basal y vuelve a mirar a ver si lo tenía o no. La otra cosa, Lorena, es el tipo de técnica. Hay distintas técnicas y cada técnica tiene una sensibilidad distinta. No es lo mismo hacer una PCR, que es una técnica que solo busca un gen, que hacer, por ejemplo, una secuenciación, que es una técnica mucho más compleja, que hace cinco años no hacíamos y ahora lo hacemos mucho más, que es mucho, la sensibilidad aumenta muchísimo. Entonces, hay muchas variantes de allí. Lo incorrecto hubiese sido que le hubiesen dado tratamiento sin mirarlo. Ahora, puede ser que hayan variantes allí. Yo normalmente lo que hago cuando tengo casos de gente no fumadora en la cual no se detecta nada, lo primero que hago es llamar al patólogo y al biólogo. Y les digo, oye, mira, esta señora no ha habéis encontrado nada, es muy raro, tiene que tener algo, porque el 80% de la gente que no fuma tiene algún driver. Aseguradme que había suficientes células, que el material estaba bien, que no estaban muertas las células, que no estaba necrosado, que el ADN está bien de calidad. Y me aseguro más, es como hacer un doble chequeo, ¿no? Porque se quedas un poco... Pero bueno, tenemos casos, ¿eh? Tenemos casos de gente que no se detecta ninguna alteración. A veces puede pasar. Vale, gracias. Muy bien, muchas gracias, Noemí. Lorena, te ha quedado más o menos claro, ¿no? Sí, sí, me quedó muy claro, gracias. Ahora era... Emilio le dirá, vuelve a hablar. Sí, es que... Claro. Informado. Sí, sí, sí. O a ver si la técnica fue distinta. Oye, Emilio, ¿qué tecnica...? Tengo que mirarlo, pero sí que es verdad que creo que la técnica primera fue PCR y esta última fue... Claro, claro, por eso. Es que me parece raro para él que es muy puntilloso y muy... Bueno, no sé. Seguro, ya verás. Seguro que si cogen el tumor inicial lo hacen con la técnica, ahora les sale. Vale, gracias. Es que yo creo que este tipo de actividad sirve para esto, o sea, es decir, para que vean efectivamente que son pacientes informados y que pueden, bueno, y que tienen esas inquietudes y preguntan y pueden, no sé, tener otra opinión, ¿no? Después de hablar con el oncólogo o la oncóloga. A ver, vamos a ver. Hay una que me gusta, Dibón, ¿eh? Vale, la voy a leer ahora. La iba a leer ahora, la Dibón. Pues, ¿la has leído tú o quieres que te la lea yo? No, la puedo leer yo si quieres. Vale, pues léela. Es cierto que mis células tienen un PD-L1 positivo del 10%. Me he enterado de que hay una terapia que funciona que se llama Durvalumab, que es inmunoterapia. Hice mi tratamiento con radioterapia y quimioterapia a principios de junio. O sea, que supongo que la terminaste, Dibón, en agosto, ¿no? Finales de agosto o así. No, no, la última quimio era de comprimido, de vinorelvina. Vinorelvina, vinorelvina. Sí, la primera semana de junio. Tuve la intravenosa cisplatino la semana antes. Sí. Entonces, terminé, sí, la primera semana de junio. Bueno, hasta septiembre. Pero, pero, lo de, en fin, sí, me he enterado a través de una, bueno, la mujer de mi sobrino que trabaja en Roche, en Suiza. Bueno, ¿dónde vives, Dibón? Yo estoy aquí en la comunidad valenciana. ¿Y tu oncólogo no te ha dicho nada? No, yo tuve un TAC el día 10 de septiembre. Sí. Y cuando fui a por el resultado el día 17, no tenía aún el informe escrito. Solamente me podía enseñar imágenes en el ordenador. Y, bueno, los dos últimos TACs he tenido suerte, pienso yo, que se ha reducido el tumor. Vale. De la primera vez y la segunda más. Vale. Lo que pasa es que no, que nadie me ha hablado de nada en principio. ¿Y el PD-L1 este lo sabían desde el principio o lo han evaluado ahora, Ivonne? No lo sé, ni idea. Porque yo me he enterado del PD-L1 de la mujer de mi sobrino. Sí. Porque me envió un mensaje diciendo, si tú cumples con estas condiciones, ciertas condiciones, entonces serías candidata para esta terapia. Entonces, yo no tenía idea, dice, tenía PD-L1 células. Y me enteré de eso el día antes de hablar con el oncólogo por teléfono, porque era una cita por teléfono, que insistía que era por teléfono. Y yo se lo comenté. Y es cuando él, no sé, he tenido distintos oncólogos que a veces cambian, ¿no? Y que me dijo que sí, que ellos ya sabían que daba positivo en un 10% del PD-L1. Y yo no sé, supongo que habían hecho la punción cuando me hicieron la punción al principio. Eso hace meses. A ver, ¿qué tipo de cáncer tienes tú? ¿Adenocarcinoma, escamoso o célula pequeña? ¿Qué tipo de tumor tienes? No, es no pequeño. No pequeño, ¿eh? Escamoso no pequeño, vale. Entonces, Ivonne, ¿tú tienes algún tipo de enfermedad pulmonar, neumonitis intersticial o alguna enfermedad autoinmune, tipo, yo qué sé, soliasis o alguna artritis autoinmune o algo así? No, la única cosa que me comentó el oncólogo es que después de la radioterapia tengo un neumonitis rádica. Yo, bueno, toso un poquito. Vale, no, pero esto vale. A ver, tú cumples criterios por guías de poder hacer el Durvalumab, ¿vale? Es, todos los pacientes que tienen un Pdl1 positivo, mayor del 1%, que no hayan progresado a la quimio radio, que es tu caso, que has hecho respuesta, tienen que tratarse con Durvalumab durante un año. Sí, eso es lo que, porque luego fui a una consulta privada y me han hablado de que este médico no veía ningún problema en empezar a darme la terapia. Sí, hombre, la verdad es que el beneficio, la magnitud del beneficio es muy alto, ¿eh? Sí, eso es lo que me han explicado. Entonces, la única razón por la cual no damos es por si hay algún tipo de enfermedad inmunitaria que contraindiquen de dar el tratamiento con inmunoterapia, que no parece que sea tu caso. La neumonitis rádica no es una contraindicación, porque de hecho ahora se están haciendo estudios de radioterapia con inmunoterapia y todo el mundo tiene neumonitis rádica. Eso es lo que dijo, sí, el oncólogo. Ese no es el motivo, ese no es el motivo. Hombre, ha salido un poco del margen para empezar el tratamiento con inmunoterapia. No obstante, yo si en el TAC está todo bien y tú me vinieses a ver ahora, me dijiste, oye, me ha pasado esto y yo te empezaría el tratamiento. Te recomendaría hacerlo igualmente. Sí. Entonces, saldríamos un poco del estudio, que era más rígido en cuanto se tiene que empezar en un margen de tiempo, pero a pesar de todo creo que te lo ofrecería. Eso es lo que ha dicho el oncólogo donde fui la semana pasada para tener una segunda opinión. Sí, Ivonne. ¿Verdad? Además, tienes un tipo de tumor, el escamoso, que le va muy bien la inmunoterapia, ¿sabes? Entonces, tú cumples todo para que te pueda ir bien y los resultados son muy buenos. Yo no sé, aconsejar, ¿no? Yo te digo lo que haría yo, luego tú puedes decidir, ¿no? Pero si tú me vinieses a ver ahora, yo te lo diría y te diría, oye, yo... Lo empezamos. Lo haría, sí. Ya, ya, ya. Eso es lo que... Lo que, bueno, salí de la consulta pensando que habría que hacer algo yo para empujar esto, para conseguir la terapia. Así que me estoy moviendo ahora para hacerlo. Pues muy bien. Es un tratamiento fácil, es decir, que si no te lo quieren dar en tu centro, lo quieres hacer en otro, como estás muy bien y no tienes síntomas y es un tratamiento... Bueno, es cada dos semanas se pone, pero bueno, es muy cómodo. Sí, es tipo como ponerte la quimio, ¿no? Estar con algo, infusión en la venosa. Pues mira, si no de ir a otro centro hospitalario. Sí, es lo que voy a hacer, creo, lo que estoy intentando hacer ahora, cambiar de centro para poder recibir la terapia. Perfecto la respuesta, es lo que quería escuchar. Genial, muy bien, a las dos. Bueno, pues si queréis, podemos seguir con el chat, porque hay un montón de preguntas, Noemí, o sea, estás ahí levantando... Sí, sí, hay una que dice esperanza de vida en una LK, yo es que nunca hablo de esperanza de vida, es que de verdad, es que siempre digo lo mismo, es que me equivocaría, es decir... Esa es mía, Noemí, esa es mía. Ah, ¿de quién, de quién? Intervengo, intervengo, perdona, soy Ángel. Ángel, hola. Yo con 42 años me detectaron esta enfermedad, entonces me informé teóricamente, me gusta una explicación científica, todo, me gusta saber todo. Gracias a Dios me metí en este grupo, hay una gente maravillosa, me lo explica todo, oncólogo, pero yo tengo familia, tengo esposa, tengo sobrina, quiero tener un hijo, y me gustaría saber, pues a día de hoy, si tengo esperanza de vida o no. Vamos, yo creo que cualquier ser humano, cualquier ser humano en esa circunstancia, esperanza, eso no la pierdo, pero bueno, saber un poquito, pues mira, más o menos tiene esperanza, en fase 4, ALK positivo, pues no sé, más o menos, yo que sé, una pregunta que todo el mundo lo diga, no, no se lo plantea, ¿no? Yo te diría todo lo que quieres hacer. Sí, Ángel, si quieres tener familia, quieres tener hijos, la enfermedad de ALK hoy en día es una enfermedad, es una de las enfermedades en cáncer de pulmón en el cual podemos cronificar más la enfermedad. Sí, 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 dentro de eso. Sí, sí, dentro de eso. Es una putada, porque de golpe, tu vida es como que ya no tienes la seguridad de él, no me va a pasar nunca nada. Sí. Pero esto no significa de no voy a hacer nada porque ya tengo un destino encima. Yo creo que es cierto que, perdón, que te interrumpas, es cierto que al principio cáncer, pues eso hacía muerte, ¿no? El primer año para mí ha sido perdido porque era 24 horas al día pensando que tenía un cáncer, con 42 años me voy a morir, lo pasé fatal. He ido superando eso y es verdad que estoy viendo que hay tratamientos, que hay esperanza y poquito a poco más o menos lo voy un poquito, estoy viviendo, vamos, desde hoy estoy viviendo. Pero siempre tienes esa incertidumbre de saber, bueno, ¿se podrá esto cronificar? ¿Podrá haber algo más? No sé. Ángel, si tú vieses cómo estábamos hace cinco años, no te lo puedes llegar a imaginar, lo que ha cambiado es que ahora es otra, es que es totalmente distinto. O sea, los tratamientos que hay solo para LK, cada año estamos sacando nuevas medicaciones, nuevas terapias dirigidas, otros nuevos, se están descubriendo más cosas. Es que puede ser que si hablamos de aquí cinco años y vuelvas a hacer la misma pregunta, es que haya mil cosas más. Es decir, que no es solo ya lo que tienes encima de la mesa, que hay muchísimos tratamientos y terapias, sino que es que en los próximos cinco años pueden haber muchísimas más cosas. Es que la suerte, Ángel, es que yo creo que la comunidad científica ha tomado mucha conciencia de que aunque no seáis pacientes que tenéis, se consideran enfermedades raras, entre comillas, ¿no? Porque bueno, LK es un 4%, GFR es un poco más, pero los ROS es un 1% y los ENTAC son un 0,02%, pero gracias a Dios se ha tomado conciencia de que muchos, pocos, hacen un mucho. Y a pesar de que la incidencia baja, se está haciendo, os lo digo en serio, el mismo esfuerzo terapéutico de desarrollo por parte de todo el mundo, compañías incluidas, que en los pacientes generales. O sea, que esto es súper importante, o sea, enfermedades raras en las cuales se está haciendo una inversión muy, muy fuerte de, bueno, para investigar y para conseguir nuevas terapias. Solo para el ALK, pues que ya no me cabrían las manos, los dedos de la mano, todas las terapias que hay. Y fíjate, hoy yo... Sé que es un tema difícil hablar, la muerte, que no le gusta a nadie, pero a mí especialmente, pues mira, me gusta hablar con todo lo que... No le gusta a nadie hablar de la muerte. Es que es un tema que no se toca y, hombre, también no sé. Pero cuando te ponen una enfermedad en sí más grave, como es el cáncer, una cardiopatía estémica, una enfermedad degenerativa o cualquier enfermedad, claro, de golpe lo tienes dentro. A mí me lo pintaron muy mal. Desde el principio, bueno, tuve un oncólogo que me lo pintó muy mal, muy mal. Cambié de oncólogo, en fin, vi las cosas un poco más positivas, pero claro, me lo pintaron tan mal que digo, bueno, mi primera pregunta, ¿cuánto me queda vida? Fíjate, Ángel, te lo pintaron muy mal y ahora, ¿cómo estás de calidad de vida? ¿Puedes hacer una vida más o menos? Estupendamente, la verdad que estupendamente. Pues ya lo tienes. ¿Y qué es lo importante? Sí. Es que esto es lo importante, el cada día y el estar bien y encontrarte bien. Es que tener una enfermedad, si se cronifica, pues tú puedes hacer una vida bien. Es que esto es lo más importante. Esto antes no lo teníamos, Ángel. No, eso por supuesto. Y bueno, daros gracias a vosotros que siempre os tenemos ahí, nos dais información y nos ayudáis en lo que podéis. Muchas gracias. Muy bien. Pues si queréis podemos pasar a la próxima pregunta del chat que es de Inma y ya sé quién es Inma. No, 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 esta no, 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 para nada. A ver, todos los drivers... No soy yo, es la otra Inma. Ah, es otra Inma. Bueno, sí, yo sé qué Inma es. Y ya que intervengo, perdón, con la pregunta anterior, que a mí me dijeron cuatro meses de vida y voy a hacer cinco años. O sea que la esperanza de vida es lo que luchemos por ello. Sí, es que no. Sí, es que yo de verdad cuando... Es que siempre cuando preguntáis por medias es que yo lo tengo tanta conciencia. Cuando nos dicen en los estudios la mediana de supervivencia, ¿sabéis lo que es una mediana? Es poner mil pacientes, sacar, sumar todo lo que viven y sacar el número a la mitad. Pero imaginaos qué barbaridad. Porque de ese número a la mitad, la mitad van por debajo, pero es que la mitad van por arriba. ¿Cómo sabes? Yo creo que estos números tienen un sentido para poder situar un poco cómo puede ir un tratamiento, pero de ninguna manera se tiene que aplicar como para decirle a una persona, oye, tú vas a vivir tanto. Porque la probabilidad de equivocarte es del 90%, no del 95%. Porque es que eso lo digo, la mediana es un número sacado a la mitad de muchos pacientes. La mitad están por abajo y la otra mitad están por arriba. Pero es que te puedes equivocar por arriba y por abajo. Es decir, yo creo que lo importante es eso, ¿no? Cada día, la idea de cronificar, yo creo que esto es lo importante. O sea, nunca, en un paciente con un estadio 4, nunca hablar de curación, porque ahora mismo no la tenemos, excepto en casos muy concretos, pero bueno, pero es que esto no lo decimos nunca en los oncólogos porque esto no sería cierto. Es que para mí la cronificación tiene el mismo valor. Es igual de importante la cronificación como una calidad de vida, como tú, o Inma. Bueno, no sé si tú tienes un estadio 4, Inma, pero... Sí, pero... Era Inma. Y la otra Inma que está saludando. Lo del PD-L1, no. El PD-L1 en los tumores tipo ROS, EGFR, AL, AL, siempre está elevado. ¿Siempre? ¿Perdón? Siempre está elevado, Inma. Ah. Siempre está elevado porque es una característica propia de las células. Siempre lo tiene. Se dice activación oncogénica. La misma alteración hace que se exprese el PD-L1. Pero a pesar de que esté elevado, la célula continúa siendo invisible. Es decir, cuando tú das inmunoterapia, lo que haces... O sea, el PD-L1 lo que hace es inhibir, hace que el linfocito se desactive y no destruya la célula. ¿Vale? Entonces, si tú tienes una célula tumoral, lo que hacemos es bloqueamos el PD-L1, que es como yo le digo, como las pantallas de Star Trek. Son pantallas que esconden a la célula de los linfocitos. Quitamos esta pantalla que hace que el tumor se esconda para que el linfocito vea el tumor. Entonces, en el ROS pasaría lo mismo. Quitaríamos la pantalla, pero es que al quitar la pantalla continuarían los linfocitos sin ver el tumor. ¿Vale? Esto es lo que pasa en los ROS, en los EGFR y en los ALP. Tú tienes mucho PD-L1, podemos quitar esta pantalla dando inmunoterapia, pero el linfocito que al final es quien destruye, porque cuando tú haces inmunoterapia al final es el linfocito el que destruye el tumor, tú ayudas solo. El linfocito, aunque quites la pantalla, no ve el tumor. Porque son tumores tan puros, tan sencillos, que el linfocito continúa sin ver el tumor. Y entonces, las estrategias que se están haciendo ahora siempre es de pensar en combinación de cosas. Por ejemplo, inmunoterapia con quimioterapia. ¿Por qué? Porque destruyes al tumor más y tienes más posibilidad de ver. O inmunoterapia con terapias dirigidas, ¿no? Con combinar un poco los dos. Esto se está explorando. Inmunoterapia sola, de ninguna manera. Pero en un ROS, por mucho que tengas un PD-L1 del 100%, no funciona. Gracias. ¿Está entendido, Inma? Sí, sí, sí. Gracias. Muchas gracias, Noemí. Bueno, pues si quieres vamos a por la de Joaquín, que es la próxima. Si quieres la lees o la leemos, Noemí. Tú mismo si quieres, Bernardo. Claro. Pues nada. Buenas tardes, doctora. A su juicio, ¿qué podemos hacer nosotros como asociación para conseguir que se apruebe la financiación de medicamentos como Reproctinib o que se permita avanzar de fases con más rapidez en estudios actuales tales como el Nuvalent? ¿Qué prometen mucho? Guau. Esto es, sí, esto es una lucha importante. La de que ves que hay medicamentos que son estudios, como son muchos de estos medicamentos, son para grupos de poblaciones que no son, son enfermedades raras que decimos, ¿no? A veces, por desgracia, no es que se queden a la cola, pero a veces hay otras prioridades, ¿no? Para aprobación. Entonces, por ejemplo, ahora también hemos tenido bastante retraso en la aprobación de medicamentos por todo lo que ha pasado del COVID. Pero es que, claro, depende mucho del tipo de sanidad, pero nosotros en sanidad pública, claro, las autoridades tampoco lo tienen fácil porque el presupuesto que tienes para invertir es finito y tienes que decidir en qué momento cómo lo redireccionas. En lo que es en España siempre llegan los medicamentos, ¿eh? O sea, en esto quiero poner un voto a favor de la sanidad pública española porque los medicamentos llegan. El único problema es que no llegan tan rápido como en otros países, como en Estados Unidos. O sea, tenemos una, siempre hay, yo diría, dos años de demora entre la aprobación de un medicamento en Estados Unidos a que se pueda dar en España. Como asociación que podéis hacer, o sea, yo creo que la movilización de pacientes es muy importante. Esto pasó con el cáncer de mama, ¿os acordáis? Al principio, hace muchos años, con el trastuzumab que no se daba. Hubo unas movilizaciones de las mujeres con cáncer de mama, movilizarse, movilizarse, o sea, que se os oiga, que, o sea, hacer reuniones con las autoridades, como asociación, como grupo de pacientes afectados, como lo que hicieron, por ejemplo, con el virus de la hepatitis C, ¿no? ¿Os acordáis cuando hicieron financiarlo? Dijeron que no. ¿Cuándo lo financiaron? Cuando hubo movilización pública, entonces se vieron obligados a financiarlo. Entonces, yo creo que vuestro papel es fundamental. Dicho esto, tranquilos, porque nosotros los oncólogos siempre buscamos, intentamos buscar soluciones. Es decir, como nosotros sabemos que tenemos este gap, lo que hacemos es en los hospitales públicos, tenemos muchos ensayos clínicos que permiten dar respuesta a todos estos medicamentos, no de forma asistencial, pero en investigación, pero tenemos una red de, bueno, es una aplicación, aplicaciones en las cuales podemos entrar y si, por ejemplo, yo necesito para un paciente darle repotrectinib, pues para un ROS, lo que hago es entro en la aplicación y miro a ver qué centros tienen ensayos clínicos con repotrectinib. Entonces, siempre intentas buscar salidas en este sentido, ¿no? En buscar ensayos clínicos que te puedan dar, bueno, pues que te puedan dar. O sea, a veces no los tenemos, ¿eh? No lo conseguimos. Pero, bueno, yo creo que es un poco de todos, pero vuestro papel es fundamental, esto es segurísimo. De todas formas, el otro... Y el vuestro también, ¿eh, Gaspar? Sí, sí, claro, claro. O sea, quiero decir, yo creo que aquí estamos todos en el mismo barco, ¿no? O sea, la cuestión de que lleguen las innovaciones terapéuticas a los pacientes es, sin duda alguna, pues movilizarse. Como todos, en todos los foros ponen de ejemplo el de la hepatitis. Vamos, o sea, que eso fue una buena movilización y ahí se vio efectivamente que si los pacientes se unen, por eso yo siempre digo que cada vez tenemos que ser más porque será la única forma de conseguir cosas y es así. O sea, quiero decir, la unión es lo que nos dará la fuerza, ¿no? Aunque sea una utopía. De todas formas, Noemí, el otro día estuvimos en un curso, ¿no? Y, bueno, había un... Era el director de una farmacéutica que, bueno, pues estuvo e hizo ahí como en una de sus diapositivas que había calculado que los días medios para que un tratamiento llegue a España son 458, o sea, muy por encima de, por ejemplo, de Alemania. ¿Cuánto es eso en meses? 458, o sea, o mucho más. ¿Cuántos meses es esto? Eso es entre un año y medio, casi dos. Sí, año y medio, ¿no? Muy por encima de Alemania o Suiza. Pero sí que es cierto que él comentó que en España, por ejemplo, o sea, no se pone o no llega una innovación a los pacientes si no ha pasado, digamos, por todas las agencias, ¿no? En Alemania o Suiza, o sea, simplemente con que la EMA apruebe, al mes ya tienen la innovación en el hospital. Y luego empieza, digamos, lo que en España hacemos previamente. Entonces, a lo mejor, pues luego también los IPT... Esto es complicado, Bernad, esto es muy complicado de arreglar en España, ¿eh? Porque la salud pública está transferida a las comunidades. Sí, 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 es muy complicado. Esto es un gran problema, porque cada comunidad tiene su sistema de evaluación. Es decir, que a Twitter lo aprueba la Agencia Europea del Medicamento, que es la primera. Luego España te dice, ok, que esto va rápido, porque España, la verdad es que si la Europea dice que sí, España dice que sí también, no hacen un doble checking, la verdad es que se fían. Pero es que luego pasa a la evaluación de cada comunidad. Y cada comunidad decide si con su presupuesto interno lo dan o no. Y yo creo, personalmente, y voy a hacer una crítica, y esto sí que es tal cual, y creo que lo que no puede ser de ninguna manera es que un paciente en Cataluña pueda tratarse distinto a lo que se está tratando en Madrid. Esto no puede ser. No puede ser que un paciente en una comunidad tenga acceso a un medicamento que no lo tenga el mismo otro paciente español en otra comunidad. Esto es una cosa que a mí me parece totalmente fuera de... Exacto, es una de las cosas que estamos peleando, que el código postal no dependa para cada tratamiento. Y es tremendo como tienes medicamentos, efectivamente, en otras comunidades y no te llegan a ti por vivir a 10 metros de la línea. Esto es un problema muy, muy grande. Claro, hay enfermedades que no les aplica tanto. Si te tienen que operar, da igual que te operen en un sitio y que te operen en el otro. Pero cuando tienes que dar medicamentos que cuestan entre 5.000 y 8.000 euros al mes, porque son medicamentos caros, pues claro, cada comunidad decide si quiere invertir ese dinero para ese medicamento específico. Y cada comunidad tiene autonomía absoluta para decidir lo que quiera. Ese es un problema muy grande. Y puede ser que la EMA haya dicho que eso funciona y que está aprobado y que una comunidad digan que no se da allí. Sí, 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 ocurre, ocurre. O sea, quiero decir, ocurre. El mapa de la innovación en España es totalmente fragmentado, pero muy fragmentado. Bueno, pues yo creo que nos quedan como 10 minutitos, en concreto 11, porque acabaremos a las 18.30. ¿Queda alguna palabra? Palabra, perdón. Yo he dicho esto, Bernardo, no quiero que la gente se quede en una angustia. No, no, para nada. Lo importante es confiar en el oncólogo. Yo creo que si el oncólogo tiene sentido común, yo nunca engañaría a un paciente. Lo primero es, yo creo que lo que a usted le va a ir mejor es esto. ¿Lo tengo o no lo tengo? Y si no lo tengo, ¿qué opciones hay para obtenerlo? Y ayudarle y acompañarle en el proceso. Y he enviado pacientes a Madrid a tratarse, si es necesario. Porque a ver, si al final es necesario, pues oye, te empadronas en casa de un amigo y listos. Y en 24 horas te ven en otro sitio, porque es así de fácil. O sea, no es muy complicado, ¿eh? Es muy fácil. Cambias el empadronamiento, te vas a Madrid, dices, oye, vivo aquí. Te cambias el empadronamiento y ya puedes ir al hospital del lado. Estos son 24 horas. Pero lo que sí que es importante es que el oncólogo que te acompaña realmente te dé la confianza para decir, tú tienes que hacer esto. Y yo no te lo puedo dar. Esto es lo importante. Lo peor sería que el oncólogo intentase cubrir esa ausencia, ¿no? Es decir, pues no comento nada y le doy otra cosa. Yo creo que esto es lo que, yo creo que no lo hacemos, ¿eh? Porque los oncólogos tenemos mucha conciencia de lo que funciona y no funciona y si lo vivimos esto como una queja. Entonces, siempre tienes que acompañar al paciente y darles soluciones como sean. Y es que creo que has tocado un tema importantísimo, que es la confianza. Yo creo que eso es, digamos, la base fundamental de una relación médico-paciente. Incluso, no solamente en el tratamiento, sino que un grado de confianza con tu oncólogo o oncóloga te puede dar incluso mayor calidad de vida, ¿no? A lo largo del diagnóstico, ¿no? Del proceso de la enfermedad. El otro día también lo hablaba con Lola Isla, ¿no? Y la verdad es que también opinaba, ¿no? Sí, es muy importante la confianza a todos los niveles. Yo creo que tampoco es necesario. Yo creo que la mayoría de pacientes que hay aquí esta tarde, no sé si corregirme si me equivoco, pero la mayoría está en muy buenas manos. O sea, y conozco... La mayoría, claro. Sí, sí, en muy, muy, muy buenas manos. O sea, por no decir el 100%. Y si una persona tiene dudas o no está seguro, es que segundas opiniones. Yo siempre lo aconsejo. Yo, muchos pacientes míos, pues bueno, depende mucho. Hay gente que tiene muchas dudas. Si dices que no algo, no acaban de saber seguro si sí o no. Pedir segundas opiniones es un derecho. Y hay veces que pedir una segunda opinión a otro profesional te acaba de asegurar o te sientes... Es que yo lo veo normal. Es como cuando te vas a comprar un coche. No compras el primero que ves, ¿no? Es que, ¿no? Hay veces, pues, que te dan una información distinta, te lo explican distinto, te dan un enfoque distinto y, al final, esto es lo que dices tú de saber seguro que lo que estás haciendo es lo mejor. Esto es súper importante, ¿eh? Esto es muy importante. Muy importante. Sí, sí, yo estoy convencido de que vosotros lo hacéis, pero con cada uno de vuestros pacientes está más claro que el agua. Bueno, pues, a ver si quieres, a ver, mira, Juan Carlos Castro dice, hola, yo tengo ALK y un poco... Y un poco de PD-L1. No sabemos qué porcentaje. No, pero está bien. Si tiene un poco es que tiene positivo. Mi oncólogo decidió tratarme con Alectinib atacando a el ALK. Pero que el PD-L1 lo dejaría para inmuno, ¿no? O sea, tú, Juan Carlos, la inmuno la dejas, pero la dejas para el final, del final, del final, ni nada. O sea, antes de la inmuno tienes, vamos, 50.000 cosas que hacer. Así que estoy segura tu oncólogo no va a poner primero la inmunoterapia. Hay muchísimos inhibidores. Entonces, el primero que tendrías que mirar, si te deja de funcionar el Alectinib, el que está probado, se puede dar en España y en segunda línea funciona muy bien, ya es Lorlatinib. Y va súper bien. O sea, que es de entrada. Y luego se pueden hacer miles de cosas. Pero la idea es, con ALK, es siempre intentar mantener al paciente con pastillas secuenciando distintos inhibidores. Esto es lo que funciona mejor. La inmunoterapia, la verdad, antes sería más partidaria de probar quimio o quimio inmuno. Cuidado, quimio inmuno, pero inmuno sola. Ni que tengas un poco de PD-L1, por lo que os he explicado, acordaros, tenéis tumores fantasma. La inmunosola es muy poco probable que funcione. Lo puedes hacer en situaciones en las que la quimio no ha funcionado, pero mi experiencia personal y la que se ha reportado en estudios pequeños, porque pensad que ahora casi estudios de inmunosola en gente con EGFR y ALK ya no se están haciendo. Imaginaros qué miedo da que nos están haciendo. O explorar quimio con inmuno. O sea, inmuno combinado con algo, sí. Pero inmuno sola es una opción que yo no la pondría sobre la mesa, Juan Carlos. Antes, probar otros inhibidores. ¿Y combinada la inmuno con el TKI? ¿Es muy pronto? Esto, a ver, esto es muy peligroso. Se puede hacer, pero cuidado, porque lo que se ha visto, sobre todo con los inhibidores de ALK, los primeros estudios que se hicieron de TKI con inmunoterapia, muchísima toxicidad. Interaccionan muchísimo, mucho. Y de hecho, TKI con inmunoterapia, con inhibidores de ALK, que es una estrategia que también se ha dejado en desuso porque da mucha toxicidad. Lo que sí que se está explorando es quimioterapia con inmunoterapia. Esto sí que se está explorando. Quimio tradicional con inyectable, así como carboplatin. Como parvitaxol. Y, por ejemplo, se está haciendo pembrolizumab. Se está investigando ahora muchas combinaciones de pembrolizumab con quimioterapia, de atezolizumab con quimioterapia e incluso con bebacizumab. Esto sí que se está haciendo y hay varios estudios en marcha. Pero no con el TKI. Pero tú antes de llegar a esto, o sea, tienes muchos inhibidores con muy buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemi. Pues, si queréis, podemos ir a la penúltima. Yo tengo aquí otra para ver qué opinión te merece simplemente, pero por contestar la que queda del chat, que es casi todos los ROS1 hemos pasado por tratamiento con criotinib y a progresión con relatinib. Personalmente, ¿cuál crees que sería la mejor opción ante una nueva progresión de la enfermedad? Bueno, estos casos, los ROS, madre, yo tengo un señor con un ROS y sois minoritarios totales. El ROS es como el ALK raro, pero es que el ROS, yo he tenido un caso en cuatro años o en cinco años. Hay muy, muy pocos. A ver, ROS aprobados en España ahora mismo está el criotinib y el lorlatinib, ¿vale? Estos se pueden dar en España. Otras drogas que puedan darse y que funcionan son el entrectinib y el repotrectinib. Pero estas dos drogas no están aprobadas. Yo misma, por mi caso, es que esto fue justo la semana pasada, pregunté a Roche si tenían un programa de uso expandido para entrectinib en pacientes con ROS y me dijeron que no. Así que, y el repotrectinib aún no hay uso expandido porque para que haya uso expandido es necesario que haya alguna aprobación para ese fármaco. O sea, tú te pueden dar un uso expandido. Es que la compañía da gratuitamente el fármaco, pero para poder hacer esto tiene que estar aprobado en alguna indicación. Y el repotrectinib aún no tiene ninguna indicación aprobada, por lo tanto, repotrectinib solo en ensayo clínico. Hay varios en España que están en marcha ahora. Incluyen poblaciones con ROS y para el entrectinib ahora mismo difícil, a no ser que sea un ensayo clínico, porque Roche me dijo que no tenían acceso expandido para entrectinib. Sí, es una pena, es lo que estábamos hablando antes, Bernardo, de hacer presión, ¿no? Sí, sí. Claro, tú tienes un ROS, ¿yo qué presión voy a hacer con un paciente ROS? Yo puedo pelear, pero si en cambio todos los pacientes con ROS se movilizan más juntos, yo creo que se puede crear mucha presión y yo creo que se puede hacer presión también como la situación de los fármacos es distinta para cada país, crear programas de acceso específico para las necesidades de cada país. Es que claro, a veces cuando Roche lo miran desde internacional dicen, bueno, Europa ya se puede dar, o no, se puede dar en Francia, pero no en España, ¿no? Entonces, bueno, pues que haya conciencia también de países en concreto y de que no todos funcionan igual. Sí, no todos funcionan igual, esa es la pura verdad y lo que estamos viendo en Europa. Otra opción es hacer presión para que se hagan ensayos clínicos que puedan dar acceso al fármaco, por ejemplo, en el grupo español de cáncer de pulmón, ¿no? Oye, pues ¿por qué no hacemos con Roche un estudio con Repotrectinib en ROS positivo para evaluar tal? Y se hace dentro de España, dentro del grupo, y Roche España da el fármaco y así podemos tener acceso al fármaco durante esta ventana de tiempo que está en vacío, ¿no? Claro, la cosa es que, bueno, pues claro, como son enfermedades muy minoritarias y los ROS es que es un 1% y luego hay algunos que se le entra que es un 0,0 algo por 100, una opción es hacer estudios tipo que se llaman básquet. Esto significa, es un nuevo concepto que es poner varios tipos de genes para un mismo medicamento, ¿no? Cánceres de pulmón con distintos tipos de genes para un mismo medicamento. Estudios Umbrella serían, ¿vale? Umbrella que son un mismo tipo de fármaco y varios genes distintos como puede ser ROS y tal. Y entonces lo que permites es aumentar un poco más la población para ese estudio, ¿no? Porque son enfermedades muy, muy raras. Yo, para mi paciente, lo que he hecho es, a ver, si ahora te está funcionando el medicamento, espérate, porque estos medicamentos van súper bien mucho tiempo, ¿eh? O sea, mi paciente lleva siete años con el clicio con el orlatinib, o sea, que no, que puede ser que de aquí que te dejen a funcionar ya se pueda dar entrectinib o repotrectinib en España. O sea, tampoco, yo intento normalmente no anticiparme mucho e ir mirando qué está pasando, pero la realidad de hoy en día puede ser que sea completamente la realidad del mes siguiente o del año siguiente. Pueden haber nuevos ensayos o puede ser que el fármaco ya esté probado. Pero hay estrategias muy buenas en ROS, aparte de crizotinib y lorlatinib. Muy bien, Noemi, y yo la última pregunta, no sé, ¿qué te parece que la inmuno haya llegado al microcítico, ya a los hospitales? Hombre, por fin. Hoy me lo han aprobado a mí. Creo que en Estados Unidos ya hace tres años que lo dan. Ya, ya, porque aquí ha costado, de hecho, bueno, me costa que la comisión, ¿no?, de precios puso mil pegas, pero bueno, ya es una realidad. Bueno, han tenido que hacer la compañía, claro, es que es muy difícil, porque han tenido que hacer la compañía como lo que se llama un riesgo compartido. Sí, sí, sí. Esto significa que se pone un supuesto de decir, pues si das esta medicación, tiene que ir así. Y si no va así, entonces yo te pago el fármaco. La compañía paga el fármaco. Sí, 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 sí. Y bueno, la verdad es que, hombre, la verdad es que Roche en este sentido pone muchísimo esfuerzo. Pero en esto, o sea, aprobar fármacos en España no es fácil, es muy duro. Y tienen mucha conciencia de que en España no es el sitio donde van a salir ganando a la hora de vender el fármaco. Por suerte el mundo es muy grande y en otros países no tienen tantos problemas, ¿no? Pero en España es muy complicado, sí. También tenemos una sanidad pública que es muy buena. Claro, tenemos que dar cobertura a todo y tenemos que mirar pues cómo compensarlo, ¿no? Y tener estrategias también un poco más de presión. Yo creo que es necesario también si queremos, la verdad, si queremos mantener nuestro sistema de salud. Porque, claro, los medicamentos son, vamos, carísimos. Sí, está claro. Y, claro, las arcas del Estado y en general son... Claro, pero las compañías en España, excepto algunas muy concretas, yo creo que hacen un gran esfuerzo. Y para llegar a acuerdos con el Estado se tarda, obviamente. Porque, claro, las negociaciones, claro, para llegar a un acuerdo de negociación puede durar un año perfectamente. Pero, bueno, yo diría que la mayoría de ellas acaban llegando a un acuerdo, sí. De hecho, te puedo decir que en esto nosotros sí que hicimos, elevamos un escrito a la comisión y hemos presionado para que llegaran a un acuerdo con la compañía. A ver, pues estas son las cosas que yo creo que vosotros, los pacientes, cartas con firmas, la presión esta es súper importante. Incluso, bueno, iba a decir ayudada por oncólogos, pero nosotros a veces nos ven un poco como que queremos dar de todo, ¿no? No sé si son los mejores para firmar, pero la presión de los pacientes, de la sociedad, vamos, esto es básico. Sí, sí, de hecho sí que lo hicimos incluso hasta una nota de prensa y todo, o sea que... Y medios, y medios. Ahora, por ejemplo, en Cataluña ayer salieron los medios el tema del retraso de la aprobación de medicamentos y qué está pasando. Y bueno, yo creo que estas noticias salgan en los medios, es importante también para hacer concienciación pública. Claro, sí, sí. Bueno, pues no sé si alguien quiere preguntar algo más o despedimos a Noemí y ya nos emplazamos al próximo en el mes de noviembre, que tenemos que cerrar con quién será. Bueno, más o menos lo tenemos apalabrado, pero tampoco quiero adelantar nada por si luego ocurre alguna cosa, porque vuestra agenda es muy complicada. No sé si queréis apuntar a alguna cosa más. Se han quedado algunas preguntas por responder, Noemí, o sea, significa que igual tenemos que volver a quedar contigo, no sé. Bueno, yo encantada, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo encantada. Elvira dice alimentación y brigatinib. ¿Qué quieres decir, Elvira? Elvira, pues no sé si... No. Hola. Hola. Elvira, hola. Hola, perdón, estoy en un consultorio. Ah, perdón, estoy en un consultorio. En alimentación me refería a si llevar una alimentación saludable ayuda a recibir mejor alimentación y que la célula cancerígena no se siga propagando. Yo creo que siempre ayuda. La prueba es que muchas veces desarrollamos cáncer cuando tenemos situaciones de estrés, comemos mal y todo es uno, ¿no? Es un sistema inmunológico, cuando mejor estamos cuidados, mejor estamos alimentados, pero no solo la alimentación, Elvira. La serenidad, la serenidad, la paz, buscar tu proceso interior, el equilibrio energético en general. No me digáis, yo soy oncóloga, hay que no los medicamentos, ¿eh? Pero un poco la inmunoterapia ha abierto un poco más nuestra conciencia de que realmente es que no es solo el cáncer y el medicamento que damos, es la persona en general, ¿no? Y hay muchos factores que ayudan que los medicamentos funcionen mejor, segurísimo. Y comer bien, ahora bien, hay mucha gente que a veces me dice, oye, yo no, porque me han dicho que la carne, que si comes carne alimenta el tumor. No, yo en esas cosas ya no como. O sea, si se llega a extremos de cosas de este tipo, esto no se ha demostrado. Yo lo que sí que creo es que, obviamente, si tú tienes que conseguir que el cuerpo esté más preparado, que tengas más capacidad para luchar posibles infecciones, que las defensas, que claramente hacemos un herpes cuando estamos estresados. ¿Por qué? Porque bajan las defensas, ¿no? Pues, entonces, para mantener este sistema inmunitario lo más despierto posible, tienes que cuidarlo. Y se puede cuidar de muchas maneras. Se puede cuidar con ejercicio, se puede cuidar con una alimentación adecuada, se puede cuidar con el descanso, ¿no? Intentar dormir bien, por eso es muy importante que la gente no tenga dolor, que duerma bien por la noche, ¿no? Intentar siempre al máximo los corticoides, ¿no? Intentar disminuirlos al máximo porque también en el fondo, al final, debilitan a la persona. Son muchos aspectos que se tienen que combinar a la vez. Pero yo siempre les digo a mis pacientes, digo, yo ayudo al 50%. Yo la pastilla. O 50% lo tenéis que poner. Sí, 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 yo de hecho, bueno, estoy haciendo un cambio de alimentación más saludable. Si bien yo como carne, pollo, pescados, pero bueno, traté de eliminar las azúcares refinados, el gluten. Bueno, porque esto es comida que se dice que es, bueno, tóxica, que intoxica, ¿no? Por ejemplo, el gluten, que lleva mucho alergeno. Pensad una cosa, por ejemplo, el azúcar refinado no sirve de nada. Si tú comes azúcar, es que tienes azúcar suficiente, ¿no? Pensad una cosa que fijaros hasta qué punto es importante, que estos os vais a reír, pero es así. Se ha visto que la flora, los organismos que tenemos en nuestro intestino, hacen que el tratamiento con inmunoterapia pueda ir mejor o peor. Es decir, los bichos que tenemos en el intestino para producir las heces, condicionan según qué tipo tenemos, pueden saber cómo te va a ir de bien o no la inmunoterapia. O sea, pues tú imagínate una persona que come mal, que está con el intestino inflamado, hasta todo esto condiciona, es que condiciona muchísimo. De hecho, ahora os vais a reír, se están haciendo estudios clínicos de trasplantes de heces. No, no sé si yo. No, va en serio. Coger heces de gente que tienen una serie de microorganismos en el intestino que tenemos todos específicos y ponérselos a otras personas que hacen tratamiento con inmunoterapia. O sea, eso existe, los resultados están ahí, pero son realmente, hay gente que tiene microorganismos en el intestino favorables y hay gente que tiene microorganismos en el intestino que no son favorables. Y muchos de estos están condicionados a la alimentación. Fijaros hasta qué punto es importante. O sea, que todo ayuda muchísimo. Bueno, sí, sí, yo estoy también con ejercicio, meditación, bueno, tratando de buscar las maneras de ayudar a la ciencia, ¿no? Porque es una forma de, bueno, ya la ciencia nos da tanto, ¿de qué manera puedo lograr que mi organismo reciba mejor esa droga, no? En mi caso yo tomo brigatinib, soy paciente número uno en Argentina con brigatinib, y creo, creo que soy una de las, si no, soy una de las primeras pacientes. Y por suerte, si bien la primera semana tuve una, en principio de neumonitis, después mi organismo lo recibió de manera excelente, y para la gente que tiene dudas, miedo de cuánto va a vivir, yo me siento mejor que antes, pero con mucho más energía de la que tenía antes, pero muchísimo. Y bueno, nada, yo apuesto a superarlo. Voy por eso. Solo con la energía que transmites ya, el vino, vamos, puf. Sí, yo voy por eso, yo voy por, pongo todas las fichas para superarlo. Y creo que sí, que tiene que ver un poco con cómo lo percibe uno. A mí me operaron de un tumor de cerebro primero, y después me mandaron a analizar el taco, y salió que la mutación genética era ALK positivo. Y para la chica que hablaba, había una chica que hablaba de, que primero no le dio el resultado positivo en ALK, a mí yo lo mandé, como visité tantos oncólogos, mandé el taco a dos lugares diferentes. Y en uno me dio positivo y en el otro me dio negativo. ¿Ves? ¿Ves? Para lo cual, imaginate que fue una locura, porque, ¿cómo me iba a dar positivo y negativo a la vez? O sea, dije yo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago? Bueno, vi a un tercer oncólogo, me dijo, sos positivo, pero recontra positivo. Seguí adelante, seguí adelante con tu medicación. Y yo lo tuve que suspender durante siete días por un principio de neumonitis, y después cuando lo retomé, lo acepté de manera bárbara, forma parte del protocolo del laboratorio Taqueda, y voy fantástico, con Brigatinib en mi caso, que tengo un comprimido y medio. Muy bien, muy bien. Muy bien, me alegro mucho, Elvira. Bueno, pues, no sé, vamos a despedirte ya, si te parece, Noemí. Y nada, yo creo que darte las gracias. De nada, yo encantada. Y si me queréis volver a enseñar, pues encantadísima, ¿eh? Sí, sí, claro, tenemos más preguntas, ¿eh? Tenemos más preguntas. Disculpa, Soluna. Si me permiten, a Elvira, que acaba de hablar de Argentina. Elvira, ¿con cuál medicamento dices que comenzaste? ¿Con Brigatinib o Crisotinib? Brigatinib. Brigatinib. Ya, 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 ya. Y tenías un tumor que te lo sacaron del cerebro. Bueno, mi oncólogo es el doctor, bueno, Alejandro Mugueri, del Instituto Fleni. Obviamente en España, no sé si lo van a conocer, pero para los que son argentinos, sí. Es, como en el Fleni, fue donde, que es un instituto que se especializa en neurología. Ellos fueron los que me extrajeron el tumor del cerebro occipital derecho. Y después visité varios oncólogos, pero con la persona que, no sé, que más afinidad tuve, fue con él. Entonces, este, y esto es bueno, porque todo el resto de los oncólogos que yo visité, todos coincidieron en el mismo tratamiento. O sea, en eso se pusieron todos de acuerdo. Ni siquiera trataron, ni siquiera trataron con Alectinib primero? No, 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 no. Yo entré directo, incluso Brigatinib en Argentina se aprobó el 4 de noviembre. Casualmente, el mismo día que yo entré a la guardia, por el dolor de cabeza, que ese mismo día a mí me dieron la noticia, que tenía el tumor. Ese mismo día lanzaba, taquera al mercado, esta droga. Y bueno, no, me dijeron que incluso lo consulté al doctor Claudio Martín, quien fue el que hizo mucha presión para que en Argentina el ANMAT, que es el ente que autoriza las medicaciones, lo apruebe. Y Claudio enseguida me dijo, sos Brigatinib, y si no llegara a funcionar, que esté tranquila, porque pasamos para los otros, ¿no? Para las otras drogas. Pero por suerte, si bien me angustié esa primera semana, que no lo pude tomar, porque, bueno, tenía principio de neumonitis. Pero, bueno, transcurrido la semana, volví a arrancar con la misma dosis, y cuando terminé toda la caja, con la misma dosis, de los 90 miligramos. Y después, sí, arranqué con una nueva caja, ya con 180, y de ahí, no lo cambié nunca más. Muy bien. Muy bien, gracias. Muy buena. Bueno, mi historia parece similar. También me sacaron un tumor cerebral. Ya, bueno, gracias. Gracias, doctora. Gracias, Bernal. De nada, un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por eso, por haber podido...